¿Qué es el transporte ferrocarril en vías férreas? Bueno, hay otro aspecto de la primera revolución industrial que tiene un gran desarrollo, que es muy extenso, que es el transporte. El transporte, hablamos del transporte ferrocarril en vías férreas, que cuidemos no de discriminar lo que es el ferrocarril impulsado en principio por energía humana, muy bien, por tracción a sangre luego, y luego por la máquina de vapor, que es la locomotora a vapor, que va a generar la gran industria del ferrocarril. Por lo cual, el crecimiento, el transporte ferroviario, en la primera revolución industrial se inicia, pero llega a su punto culminante en la segunda revolución industrial. Por lo cual, este capítulo tan interesante, lo voy a dejar para desarrollar luego, el desarrollo del transporte, transporte ferroviario, la máquina de vapor. Fíjense en este cuadro, como en 1830 el ferrocarril recién se iniciaba, que es la primera revolución industrial, pero el gran desarrollo va a venir en la segunda mitad del siglo XIX. Transporte ferroviario movido por la locomotora a vapor, no sólo para transporte de mercadería, como empezó, para el carbón, ¿se acuerdan que empezó en la industria siderúrgica? Sino va a provocar una verdadera revolución social en el transporte humano, donde vamos a poder unir distancias en horas, donde antes se tardaba semanas. Imagínense el cambio abrupto que significó esto, el ferrocarril, en la vida de todo el mundo desarrollado, el mundo industrializado, poder recorrer en pocas horas lo que antes se tardaba semanas. Esto lo han experimentado en gran medida, no tanto... Bueno, en Inglaterra se hizo la primera línea férrea que transportaba carbón, ya lo hemos hablado en la clase anterior, y después la primera línea férrea que une dos ciudades, Liverpool con Manchester. Pero Inglaterra es un... Gran Bretaña es una isla relativamente pequeña en comparación con Europa continental, por eso el ferrocarril va a ser un motor de cambio social muy fuerte en Francia, que es un país mucho más extenso, ¿no es cierto? Y en Alemania, donde va a tener el apoyo del Estado. Y por supuesto, en la estrella de la segunda revolución industrial, que como ustedes imaginarán, van a ser Estados Unidos de América, donde el ferrocarril permitió acortar distancias, que no hablemos ya de días, hablemos de semanas y meses, que se tardaba en recorrer de una punta a la otra que no fuera en los Estados Unidos, si no fuera por el ferrocarril. Entonces el ferrocarril permitió la conquista del oeste, la expansión geográfica de Estados Unidos. Y, por supuesto, en la Argentina, que también nuestro ferrocarril empezó primero por iniciativa privada, después con una ligera apoyo estatal, el ferrocarril del oeste, que modestamente unía la plaza Lavalle con el pueblo de Flores, pero después va a venir la inversión extranjera, que es la etapa muy significativa de la segunda revolución industrial, cuando Inglaterra empieza a invertir afuera, y las potencias industriales también. Entonces, nuestro desarrollo ferroviario va a venir con la inversión francesa y más que nada inglesa. Y hay otro medio de transporte importante, que va a ser el transporte marítimo, que vamos a ver después. Ahora simplemente lo señalo. El transporte marítimo, ya vamos a atravesar el océano Atlántico, no impulsado por el viento, sino también por la máquina de vapor. ¿No es cierto? Y entonces aparece el transporte marítimo, que vamos a poder unir distancias en pocos días, lo que antes se tardaba semana. Y ya vamos a tener medios mecánicos en el transporte transoceánico. Entonces no vamos a estar a las contingencias de la naturaleza. Y agreguémosle otro avance muy importante, que es el transporte fluvial a vapor. Ustedes conocerán que lo más que nos llega a la memoria por tantas películas, tanta novelística, tanta literatura, es el Mississippi, ¿no? Donde hubo una competencia feroz por el transporte fluvial. A ver quién llegaba más rápido, ¿no? Había una competencia cruel entre empresas, ¿no? Cuando el vapor se aplica a la industria marítima. Bueno, entonces el transporte es un capítulo que se lo señalo, pero que como va a tener gran desarrollo en la segunda revolución industrial, quiero reservarlo para cuando, ahora en breve, desarrollemos segunda revolución industrial. Entonces con esto vamos a concluir, con este capítulo vamos a concluir los inicios de la revolución industrial en Inglaterra, en donde hablamos de estos tres aspectos que dijimos que interactuaban en un gráfico que les mostraba cómo combustible promueve la nueva fuente de energía y se aplica a la maquinaria, que a la vez va a exigir más combustible, más máquina y, en fin, más energía. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, aclarar otro aspecto que ya nos vamos a ir metiendo a cómo se va desarrollando la revolución industrial que parte de Inglaterra, pero cómo vamos a ver que hay una diversidad regional en el Reino Unido. Y entonces ahora vamos a hablar un poquito, que también está en el libro de Cameron bien desarrollado, esta cuestión, bien sintéticamente desarrollado, pero hay mucha bibliografía de gran interés. Entonces, yo les mencioné Alexis de Tocqueville con la democracia en América como un libro importante, pero si quieren ver testimonios de autores nuestros, yo quedé bastante conmovido releyendo los viajes de Sarmiento por los Estados Unidos, donde él es testigo también, como Alexis de Tocqueville en 1830, Sarmiento un poquito después, de cómo el ferrocarril, cómo hay una gran diversidad, regional en el mundo, en los avances tecnológicos, por lo cual hay zonas que todavía están en la etapa agrícola y hay otras muy industrializadas. Eso Sarmiento en sus memorias, en los viajes, de Sarmiento nos deja testimonios conmovedores, ¿no? Antes de que llegue a la presidencia de la nación, cuando estaba exiliado en Chile, que empieza a viajar por América y por Europa también, ¿no? Bueno, entonces, hablemos de las diversidades regionales, vamos a comenzar por el mismo Reino Unido, la unión de Escocia con Inglaterra y Gales, y Irlanda también, porque todavía no estaba independiente. Entonces vamos a ver que hay diversidad regional, este esquema poblacional está tomado el libro de Cameron, de primera edición, creo que la digital, hay algunos pequeños cambios. No está este gráfico en la edición digital, pero sí está en la edición papel que ustedes tienen en la biblioteca. Me pareció más interesante este, porque nos muestra cómo crece la población en Inglaterra a lo largo del siglo XVIII y XIX, y Escocia, y el crecimiento que se da en Irlanda, del norte, perdón, en la isla de Irlanda, que es mucho mayor poblacionalmente. Entonces vamos a ver la diversidad que se manifiesta en las islas británicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!